Hola, soy Ana Albornoz, la alcaldesa de Santa Juana. Estoy en el Cerro Catiray, que es un cerro que fue completamente consumido por el fuego, igual que el 75% de nuestra comuna. Perdimos 13 vecinos, una voluntaria de bomberos, más de 1.100 casas, infraestructura en educación, postas rurales. Nuestra comuna quedó hecha cenizas. Tenemos que aprender y tenemos que prevenir para esta temporada. Es por eso que estamos trabajando con la Corma, con las diversas forestales y las instituciones privadas y también todo el sistema público en la prevención de incendios. Hoy día estamos con la maquinaria que nos ha facilitado a las forestales, haciéndolos cortafuegos y organizándonos en conjunto para ir a los sectores que corren más peligro en esta temporada, que vamos a tener de 40 a 46 grados de calor. Vamos a tener mucho viento y ya lo sabemos. Tenemos que anticiparnos a eso y le pedimos a cada uno de los vecinos y vecinas de las regiones de nuestro país que limpien sus sitios, que no trabajen con galleteras, que tengamos cadena cero en botón rojo y que estemos todos atentos ante la amenaza de un nuevo incendio y vecino.